¡Ya está! ¡No! Una nueva gema del infinito nos ha convocado al poder del pacto que nos permite que Rihu se eche unos buenos mezcalitos con esa florecita que tiene allá al ladito. A ver quién entendió la referencia. Sí, 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 sí. Ha llegado el momento de ir a comprar ropa, ¿no? Necesito ya una ropa para poderme, este, proteger porque me está desesperando ya la temperatura de este lugar. Me está bronceando el link, aparte es güerito el chavo. La cosa pinta bien. He oído hablar de ti, eres el boy que luchó junto a las guerreras de la Ciudadela, ¿verdad? Esta es la zona de adivinamiento donde las guerreras gerudos se ponen en forma. Para poder recorrer el desierto es vital entrenar durante y potenciar la fuerza de voluntad, el intelecto y la resistencia. Y con ese fin montamos aquí el circuito del desierto. Yo me encargo de orientar y ayudar a quienes participen en él. Es un circuito muy exigente por lo que estaba pensando solo para gerudos. Pero como has demostrado tu valía con creces puedes participar también. Debo cobrarte una cuota de 10. Está bien. Genial, a partir de ahora te trataré como un guerrero en entrenamiento. Prepárate porque te voy a exigir mucho. Pero antes que nada, empezamos por el principio. Son muy sencillas. Tienes que atravesar 7 arcos y llegar a la meta. Como recorrer el desierto por tus propios medios es receta muy difícil. Podrás valerte de todo aquello que encuentres. Por último existe un límite de tiempo. 3.30. Ok, si consigues ser más rápido te tengo un detallito. Una tela con motivos tradicionales. Dame un momento para que disponga todo. Ok, 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 ok. El arco de partida es el que tenemos aquí al lado. Tras atravesarlo deberás cruzar todos los demás arcos del trayecto en orden. Presta especial atención al arco situado sobre la colina. Desde aquí no se puede ver la meta, pero si sigues los arcos en orden nos encontrarás. Muy bien, ¿comenzamos? Va, estoy listo. Tómate tu tiempo. Necesito una mugrosa morsa o algo así que me ayude. O si no, esta cosa podría funcionar. Ok, creo que podría funcionar esto. Sí, parece que podría funcionar. A ver, pega esto aquí. ¿Listo qué hace? No entiendo. Ah, mira unas llantas. Perfecto. Sí, tengo unas llantas, carnal. A ver, las voy a dejar aquí. Creo que ya entendí. Podemos hacernos un auto. A ver, vente para acá. Ajá. Construyendo un auto. Con Ricardo Dicapio. Sí, señor. Construyendo un auto. Con Ricardo Dicapio. Sí, señor. Espérate, carnal. Aguanta las carnitas. Vamos a ver si así funciona mi plan. Ah, sí. Oh, yeah. Chica, chica. Espera, 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 espera. Ahora, una llanta. A ver, así. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Perfecto. Y voy a ponerla así, que no se caiga. Cool. No, se está cayendo. Ay, no, está rodando la chava. Ay, 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 ay. Ya, carnal, aguanta. No. ¿Qué hice? Mal, mal, mal. Muy mal. Ok. Ahí está, más o menos. Ahí está, más o menos. Ahora. Quizá no puedo utilizar el planeador. Planeador. Sí, quizá no funcione. Ok, vamos a ver si así. Cool, 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 cool. Y ahora le podemos poner el... A ver, así. Ah, gracias por el consejo, Da Vinci. Bueno, ya nos le ponemos la Yantuki. Así. Ay, Dios. Ajá, así. Chao. Y quizá ya no podemos volar, pero podremos irnos así. Flipadísimos y humildes. ¿A poco no, gente? No, manches. ¿Qué es esa jalada? ¿Qué rayos? No, man. Esto se me hace una payasada, pero está bien. A ver, ahí está. Pégate, por favor. Eso. Bueno, señores. Creo que ya tenemos nuestro primer vehículo listo para la aventura. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. A manejar se ha dicho. Ay, 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 ay. Es como un toro mecánico. No está funcionando. ¿Qué está pasando, Goku? Ah, las llantas están mal. ¿Por qué nadie me dice? ¿Por qué nadie me dice? No puede ser. Esas llantas están mal. Ahora todo tiene sentido. A ver, así. Ajá. Listo. A ver, ahí está. A ver, a ver si así funciona. Ahí te voy, San Pedro. ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¿Pero qué? Ah, no puede ser posible. Esto no está funcionando. Si pudiéramos ponerle unas llantas a esta cosa sería espectacular, pero no parece que lo haya. Bien, bien, bien. Piensa. Piensa, 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 piensa. Ok, ok, ok. Creo que ya tengo una idea. Quédate así. No puede ser. Regresa acá, llanta mugrosa. Ya, ya, ya. Espérate, espérate. Cálmate, cálmate, cálmate. Creo que van a ir al revés. No puede ser, carnal. No puede ser. Así. No, espérate, llanta. No te vayas, no te vayas. Mi llanta, mi llanta. Espérate. Esto es muy desesperante. Aguas, 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 aguas. No, espérate. Ya, ya, ya. Aguanta. No. Me equivoqué. No, otra vez. Se logró, se logró, se logró. Ok, 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 ok. Bien, bien, bien. Muy bien. Ahora, la pego aquí. Ahí está. Ahora solo tengo que agarrar esto y pegarlo ahí. ¡Eso! Mira nada más qué monstruosidad de automóvil estoy haciendo, eh. No, 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 no. Ahora sí se me va a flipar esto. Bien, 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 bien. A ver. No, ahí, ahí. Bueno, estuvo bien, estuvo cool, estuvo cool. Ajá. Ajá. Y así. Perfecto. Señoras y señores, creo que por fin lo logramos. Creo que por fin está listo esto. No, menches. Las llantas están al revés. Oh, no. Esto no va a funcionar. Ay, no, otra vez. No, ¿por qué? En teoría, así ya está lista esta cosa. Ahora sí. Ya está listo nuestro dispositivo hiper mega volador. Vamos a ver qué sucede. Ahí te voy, San Pedroski. ¿Pero qué está pasando? No, pues creo que no va a funcionar. Ya valió. Oh, Dios mío, hay una morsa ahí. Ya, a la goma. Vámonos, carnal. Vámonos. Córrele, link, carnal. Córrele. Córrele. No, carnal, aguanta. No te vayas, nutria. Este está muy mal. Este está muy mal. Come on. Come on. Te tengo, te tengo. Hijo de... Ahí está. Bien, 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 bien. Córrele. Córrele, nutria. O lo que sea que seas foca, morza o morciarena. Lo que sea. Córrele, campadrita. Córrele, hija. Bien, 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 síguete flipando. Siguete flipando, pequeña. Échale. ¿Por qué no le metes el super meganitro espiralidosísimo? No entiendo. Ahí está bien. Bien, 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 bien. Holy baby Jesus. Hay como unas arenas movedizas aquí. Corre, 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 corre. Bien, 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 bien. Oh, no, la morza ya no está ahí. ¿Y ahora qué? ¡Turelli! ¿Dónde estás, carnal? ¡Turelli! ¡Te necesito! ¡No me digas que aquí no está Turelli! ¡Qué jalada es esta! ¡Come on! ¡Come on! ¡Que no se dé cuenta! ¡Que no se dé cuenta! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecita! Estaba disfrutando de la buena vida de la pobre Morsa. ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Flipate! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí hay otro, este! ¡Oh! Por aquí hay otro santuario. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Flipate! ¡Flipate, pequeña Morsa! ¡Flipate! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Flipa, flipa, flipa, flipa! ¡Que te flipas! ¡Ay, ay! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Aguántame, Nutria! ¡Dutria! ¡No, por favor! ¡Morsa! ¡Morsa, please! ¡Please, Morsita! ¡Please, Morsita, te lo suplico! ¡Te tengo, hija de tu madre! ¡Ándele! ¡Vámonos, hija! ¡Ah! Vamos a llegar antes de que se acabe el tiempo ¿Lo vamos a lograr? ¡Oh, sí! ¡Se acabó! ¡We are the champions, my friends! ¡Bien hecho, valiente! ¡Regresa aquí y te diré cuál fue tu marca! Pero ya sé cuál es este... Bueno, digo... ¿Tardaste? ¡2.42! No le hiciste nada mal En el circuito del desierto del clima extremo de esta región pone a prueba tus propios límites Tan exigente que es muy pocas veces muy pocas gerudos lo han superado Pero tú estuviste cerquísima de batir el récord de la Capitana Naina Puedes sentirte orgulloso Bien, aquí tienes el premio que te había prometido ¡Vaya! Quería darte un escudo gerudo pero no tiene sitio Y si te entrego 5 flechas Mejor regreso después En cuanto hayas hecho algún hueco ven y avisarme, ¿va? Está bien, entonces déjamelo hago de una vez Vamos a dejar así Voy a poner este escudo del sol Y combinamos esto Listo ¿Me das mi objeto, por favor? ¡Yay! Escudo gerudo conseguido Oh, yeah Aquí estaré esperando con ansia tu próximo intento ¿Y cuál es el próximo intento de esta mujer? Tantas veces como quieras ¿Cuánto...? O sea, cuesta 10 Sí, está bien, pero... ¿Y cuánto es el tiempo que tengo que hacer ahora? Límite de tiempo No me va a decir cuál es el tiempo de cada quien Esto no pinta nada bien, gente Esto no pinta nada bien Así debería de funcionar esta cosa ¡Wow! ¿Qué es eso? Parece Espérate, y si le quitamos esto Quizá gaste menos pilas y se lo quito Y así me quedo Espera, mujer, espera, espera, espera A ver, estoy listo para la siguiente batalla Vamos a ver qué tal nos resulta 2.30 No manches 2.30 Ya decía yo Ok, estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo Let's go Le falta el que hace que se mantenga estable ¿Y cuál es ese, Nedel? Help Help me, por favor Ok, va Vamos a ver qué tal resulta Ahí te voy, San Pedro Ay, no, macho ¿Qué? Échale, capaz Échale Bien, 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 bien Flipate que te flipas, mi linkardo dicapio Te hubiera puesto una llanta adelante Vamos, 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 vamos Espérate, ¿qué? No, ma, ya me atoríe No, no puede ser No puede ser No, ya fue Voy a cargar mi partida Repito Vamos a ver si esta nueva versión funciona Tu, 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 tu Ah, sí funciona, sí funciona, sí funciona, sí funciona, sí funciona Sí funciona Va, mujer, estoy listo Sí, 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 sí Va, 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 va Bien, 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 bien A ver, vamos a ver si esto funciona, gente Uh-oh, eso no tenía que pasar Ah, vámonos Ahí está, ahí está, ahí está Vamos bien, vamos bien Ay, Dios, ay, ay, ay Yo creo que así lo vamos a poder utilizar bien Bien, 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 bien Se me está cagando la pila Voy a tener que recargar Ok, según yo parece que tengo varias cosas aquí Eh... Según yo tengo esfera zona, ¿no? Usados más a menudo Tipo, potencia y ataque A ver, vamos a ver por aquí ¿Dónde están? Ah, mira Vamos a cargar esto entonces Ay, espero no equivocarme al hacer esto Ok, vamos a utilizar esta cosa Y recargamos nuestra batería Va, échale Bien Está que se flipa la energía Y es ilimitada por ahora Va, 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 échale Aprovecha el bug, Link Aprovecha el bug Linkardo Al rescate De tu amor Oh, sí Linkardo Al rescate De tu amor Ah, ja Linkardo Es un héroe Que se flipa a diario Linkardo Es un héroe Que todos queremos Oh, sí Vámonos ya Ahí está Cu chao, cu chao Rápido, 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 rápido Eso, 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 eso Bien, 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 bien Ahí te voy, San Pedro Vámonos Ay, Dios Échale capaz Ay, Dios Ok, así, 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 no, no Ya sé qué tengo que hacer A ver, a ver, a ver Échale así Oh, rayos Oh, rayos, oh, rayos, oh, rayos Está, 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 está Listo, vámonos Córrele, carnal Córrele Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Sí se puede, carnalitos Sí se puede, hoy se come Ah, me queda menos de un minuto ¿Qué procede? Mamá, no lo voy a lograr Come on Come on Come on Come on Ok, quizás sí lo logremos, chicos Quizás sí lo logremos Vamos a ver lo que pasa Estoy tan cerca Estoy tan cerca Tan cerca y tan lejos de lograrlo No puede ser, carnal No lo voy a lograr No lo voy a lograr Ay, no, ya me fui chueco Ya fui Ay, Kokuro Llegó mi momento de recargar la partida Repito Tengo una idea Voy a intentar Ponerle Uno de estos extra Podría funcionar Vamos a ver qué Qué sucede Un doble Doble turbina Podría funcionar No, a ver La verdad es que sí me gusta vivir la vida loca, chicos Mamá mía Vamos a ver qué tal resulta esto Bien Vayamos a ver qué sucede Ahí te voy, San Pedro ¡Hija! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va muy rápido! Bien, yo sé que puedo Yo sé que puedo Mi momento ha llegado Mi momento ha llegado Ok Ajá Ay, ay, ay Aguántame un segundo Aquí está, aquí está, aquí está ¡Let's go! ¡Quítate, Foca! ¡Quítate! Bien, 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 bien Bien, 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 bien. Gira, 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 nada más así, 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 carnal, para acá. Ahí está, vámonos. No, aguanta, aguanta, ¿qué estás haciendo? Agárrala. Vámonos. ¿Qué haces, Long? Córrele, carnal, acción turbo. Bien, 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 bien. Está, 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 bien, 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 bien. Pero claro que sí. Será todo un placer. 2-6. Puede ser que sí lo logremos hoy, chicos. Ay, no, ay, no, espérate, 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 espérate. Sácame de aquí. Oh, sí. Se va a lograr, se va a lograr, se va a lograr, se va a lograr, gente. Se va a lograr. ¡Nuevo récord! ¡Bien hecho, valiente! Regresa aquí y te diré cuál fue tu marca Tardaste 2.20 ¿Eh? ¿2.20? Pero si nadie había sido capaz de batir la marca de la capitana Naina Supongo que por algo la matriaca te estima tanto Bueno, lo prometido es dauda Así que este es tu premio Tela Gerudo, trozo de tela resistente adornado con estampado Gerudo Parece que puede usarse para la renovación de paravelas Con esto ya podemos dar finalizado tu entrenamiento Ya eres todo un guerrero De todas formas siempre puedes seguir poniendo a prueba tus límites Y aquí me tendrás cuando quieras hacerlo Gracias Sudrey Fue todo un placer Mario